Un tema más, un tema más, un tema más No he podido olvidar esa friega que me trae Toda el alma sangrando por ese amor que él Hoy me encuentro llorando Reconozco que yo fui el culpable Que jamás mereció mi desprecio Era buena, formal y bonita Y yo en cambio siempre he sido un mestío Por esa mujer Hoy me encuentro llorando ¿Cómo me haré pa' poderla olvidar? Siempre la traigo en mi mente nomás Yo me la paso borracho nomás Pero en mi copa la vuelvo a mirar Estoy borracho haciendo vuelo Yo me muero por esa mujer ¿Cómo me haré pa' poderla olvidar? Siempre la traigo en mi mente nomás Siempre la traigo en mi mente nomás Pero en mi copa la vuelvo a mirar Estoy borracho Estoy borracho No siendo bueno Yo me muero por esa mujer Gracias ¡Qué bárbaros! Este sí fue un tema